3-9-5, la base, 3-9-5 Vamos a ser bomberos con la mejor autobomba y vamos a ser bomberos en bicicleta también con balde de agua si tenemos que salir a apagar un incendio con balde de agua lo vamos a apagar porque el voluntariado lo llevamos en el corazón nosotros A veces siempre decimos que es muy difícil de explicar con palabras porque esto realmente uno lo tiene que sentir no es un equipo de fútbol, pero uno tiene que sentirlo yo creo que todos tenemos la capacidad y por supuesto viene después la formación el interés también por querer ayudar a la sociedad, a la comunidad sentirse útil, como quien dice te repito, no es para cualquiera pero no es nada imposible que uno se pueda preparar o capacitar para ser bombero de hecho que todos los días para nosotros es una capacitación ciertamente esto te ocupa tu tiempo, tu hora franca que vos podés estar disfrutando con tu familia, amigos bien dicen que nosotros por ahí elegimos el camino difícil dejar un cumpleaños sin festejar, una comida media, una cena o sea, porque nos consideran que somos los héroes y la verdad que nosotros somos seres humanos nada más que creo que encontramos una vocación esto para nosotros es una carrera profesional cada uno por ahí cuenta con un trabajo esto para nosotros, como quien dice no es un trabajo en sí donde uno se levanta en la mañana y tiene que ir, como quien dice, obligado porque tenés que ganar un dinero para poder llevar a tu casa para poder mantener a tu familia la verdad que este es un trabajo que a nosotros nos apasiona nos gusta si bien el jefe y la señora presidenta de la comisión siempre nos dicen que esta es nuestra segunda casa y por ahí algunos lo sentimos como que fuera la primera son horas que pasamos acá la verdad con mucha satisfacción porque sabemos que en cualquier momento suena la alarma y tenemos que salir a socorrer, a ayudar a alguien por ahí ir a un cumpleaños y ver la felicidad del chico que cumple años la verdad que eso no necesita remuneración yo creo que nos sentimos llenos ya con eso particularmente yo creo que se pierde un poco ese valor, esa vocación, ese sacrificio que uno hace por estar en el cuartel si tuviéramos una remuneración ya creo que la palabra voluntario se perdería y estaría como un poco más condicionada y obligado a hacer el trabajo ahora lo que si se está peleando por supuesto es que uno va a llegar a una cierta edad 25 años de servicio mínimo ya se va a ser una persona muy mayor y lo único que se está pidiendo en todo el sistema acá de la provincia el sistema bomberil que está a cargo de la federación se está pidiendo que se pueda dar la jubilación, una pensión no contributiva creo que la gente hablo de la parte municipal parte del gobierno provincial necesitamos ayuda sí, necesitamos ayuda pero no queremos sueldo no nos interesa el sueldo sí, bueno, obvio que nos interesa es muy importante pero muy importante para los bomberos de la provincia de Corrientes cuando tengan 25 años de servicio se puedan retirar contentos y decir bueno, hemos cumplido con la sociedad hemos trabajado para la sociedad de una forma también en el voluntariado que a nosotros es una satisfacción enorme no queremos sueldo sí, queremos la jubilación para el personal con 25 años de servicio bueno, la verdad que yo creo que sí el bombero se merece una recompensa para poder yo creo que está lleno ya con ayudar a la comunidad el hecho de venir a la guardia yo creo que ya nos llena a nosotros pero yo creo que merece una recompensa para terminar tranquilo descansar tranquilo tal vez todos esos años que prestó servicio a la comunidad y no pudo decir bueno, me voy a hacer una changa para poder ganar más dinero para arreglar un muro dedicarle ese tiempo a la familia yo creo que va más por eso lo que por ahí se se moviliza tanto el tema remunerativo no por un tema sueldo no soy correntino vengo de una provincia de Santa Fe y sinceramente me tengo que sacar el sombrero por la sociedad correntina porque cuando nosotros necesitamos lo teníamos todos en la puerta colaborando con los bomberos todos nos traían alimentos nos traían agua nos traían energizantes nos traían medicamentos nos cuidaron nos mimaron mucho la sociedad correntina 395 395 395 395 395 395 yo soy chofer en una empresa mayorista de materiales de construcción ferretería constructora agro yo soy como quien dice el chofer ahí pero somos multiuso como en todos los trabajos hoy por hoy bueno mi jornada laboral empieza a las 7 de la mañana trabajo de lunes a viernes y trabajo en un horario de corrido estoy hasta las 17 horas si tenemos la suerte de terminar a tiempo lo que son las entregas y demás y básicamente después de finalizar mi rutina por el cargo que tengo en jefatura como segundo y ni bien salvo el trabajo casi siempre me pego una vuelta a la tarde de 17 30 18 horas estoy en el cuartel charlo con el jefe que es por ahí el que más está al mando y vemos y coordinando por ahí algunas cuestiones de capacitación de personal de indumentaria de vehículos mi trabajo es full time acá la asociación me da una ayuda económica yo me dedico como dijo Roberto directamente todo lo que es a la guardia todo el día bombero las 24 horas tanto intervenciones de noche como siempre tienen que estar a cargo de un oficial muy bien yo cubro del trabajo al cuartel y del cuartel un par de horas a la casa esa es mi actividad de lunes a viernes en la mañana trabajo y en la tarde voy a la facultad y los domingos que son mis guardias fijas vengo ingreso a la guardia de las 14 hasta que termina así que ese es mi día mi semana más o menos pero si me necesitan mientras que yo no esté estudiando en la facultad yo puedo venir yo aparte de lo que es bombero digamos trabajo en una droguería y mi día bueno mi trabajo es de lunes a sábado así que me levanto a las 7 de la mañana estoy corrido en mi trabajo hasta las 5 y media 6 después de ahí digamos ya tengo libre soy papá también estoy digamos desde ese horario generalmente es donde yo estoy disponible en caso de que pase alguna emergencia o algo así yo al principio no tenía ni idea de lo que era y conocí por intermedio de alguien y cuando yo les veía salir en el camión mi corazón se aceleraba como que a mí en ese momento me hubiese gustado estar ahí arriba del camión y así comenzó el sentimiento con respecto a esto y después cuando empecé a hacer el curso empecé a aprender a tener más información sobre lo que se hace y me encantó y el hecho de que sea voluntario para mí no es un obstáculo o sea no es algo que yo diga ah no me pagan y no voy realmente me gusta por eso estoy acá o sea yo por un lado me siento orgulloso porque mi hijo por ejemplo cuando escucha la sirene ya sea de la policía o lo que sea siempre está escucho que dice esta papá o me cuentan así por ejemplo como una mamá por ejemplo soy padre separado digamos y eso por ejemplo también me hace sentir orgulloso porque más por por mi hijo digamos pero siempre me pasó y esto es algo sincero que cuando estaba yendo en la autobomba siempre tengo el sentimiento de ganas de llorar de llorar pero es una sensación sinceramente que no se puede explicar a una persona que no está ahí pero llorar en el sentido de estar contento de estar feliz digamos porque siento que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos y yo por un lado pienso mucho en mi hijo también en ese momento en mi familia y es como que decir todos los días que vos estás ahí arriba decís wow mira donde estoy mira donde llegué y es un destino por así decirte que la vida te puso ahí y bueno pero es una una sensación de alegría de felicidad y todo un orgullo digamos de lo que estamos haciendo de lo que lo personal mío estoy haciendo en este momento participar acá ser parte del cuerpo de bomberos voluntarios mi día comienza arrancando dando clases yo soy propietario de un gimnasio a la mañana de la siesta y a la noche después siempre estoy en contacto con mis compañeros o viniendo al cuartel colaborando y demás y mi día de guardia son los miércoles y los domingos los miércoles estoy a la noche con mis compañeros y los días domingos estoy con ellos más que nada y cuando después por los sistemas de alerta por whatsapp también como yo soy propietario de mi gimnasio el tema es ese siguiente cuando un bombero está en un almuerzo una cena una fiesta y se enteró que hay una intervención le puedo asegurar que están llamando al cuartel para ver si necesitan apoyo porque hablamos somos voluntarios algunos y directamente ellos lo llevamos en el corazón lo llevamos en el alma a nosotros no nos interesa la fiesta hablo de mi punto de vista y los conozco a ellos ellos quieren estar a veces la obligación de una fiesta muy especial no pueden salir o por la distancia o por porque es un ser querido cercano pero yo estaba afuera y necesitaban apoyo y yo bajé dejé lo que estaba haciendo y me fui al cuartel pero nosotros yo lo conociendo a los 50 de acá te van a abandonar la fiesta van a abandonar lo que están haciendo para venir al cuartel lo que nosotros para mi la palabra es de amor nosotros estamos enamorados de esta profesión yo llevo 23 años de servicio en bomberos 7 años acá en corriente pero yo este trabajo no lo cambio por nada y si en la otra vida me da la posibilidad de ser bombero voy a ser bombero también bien ¡Gracias!